A las páginas del viento Hoy vuela mi pensamiento Porque quisiera impedir El más grande sufrimiento Que ha dejado indefenso A un chiquillo por ahí Esta suerte desdichada Con muy duras cachetadas No debería existir La sonrisa sujetada Al antojo y a las ganas Con preguntas lastimadas Escuché triste pedir ¿Por qué no vienes papá? ¿Por qué no quieres? Ahora conmigo jugar ¿Por qué no sientas? Que cada noche al soñar Te abrazo fuerte Queriendo te encontrar en mi presente No, no te olvides papá Que cuando llegues Mi perro fiel estará Él me defiende Y si te quiere atacar Llámalo Terry Para que puedas entrar tranquilamente Gracias Marco Gómez Esta cruel separación Esta cruel separación Exige a su corazón Lo que él no quiere elegir Es la triste realidad Es la triste realidad Él va buscando una verdad Con ternura y ansiedad Él te llama urgentemente ¿Por qué no vienes papá? ¿Por qué no quieres? Ahora conmigo jugar ¿Por qué no sientas? Que cada noche al soñar Te abrazo fuerte Queriendo te encontrar En mi presente No, no te olvides papá Que cuando llegues Mi perro fiel estará Él me defiende Y si te quiere atacar Llámalo Terry Para que puedas entrar Tranquilamente Pronto tienes que venir Te prometo ya verás Será todo muy diferente Estoy muy triste papá Los reyes magos ya se van Sin dejarme ni un juguete Yo nunca me porté mal Te ha cuidado de mamá Desde que estás ausente En esta necesidad Ya no alcanza para el pan Y la duda de pensar Se le agiganta diariamente ¿Por qué no vienes papá? ¿Por qué no quieres? Ahora conmigo jugar ¿Por qué no sientas? Que cada noche al soñar Te abrazo fuerte Queriendo te encontrar En mi presente No, no te olvides papá Que cuando llegues Mi perro fiel estará Él me defiende Y si te quiere atacar Y si te quiere atacar Ya no te rí Para que puedas entrar Tranquilamente ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no vienes papá? ¿Por qué no quieres? Mi perro fiel estará Él me defiende Y si te quiere atacar Llámalo Terry Para que puedas entrar Tranquilamente ¿Por qué no vienes papá? ¿Por qué no vienes papá? ¿Por qué no vienes papá? ¿Por qué no vienes papá?